Buenas tardes a todos, bienvenidos a una charla más organizada por la Expo Educativa Virtual. Gracias por estar presente. Hoy día tuvimos un abanico de temáticas y es algo muy interesante que llamamos a la Escuela Internacional de Turismo, Hotel y Gastronomía, que es una charla informativa sobre gastronomía. Tenemos a un profesional... ...del área, es el profesor Leandro Carranza, a quien le vamos a dar la bienvenida y le cedemos el espacio. Hola Leandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Hugo, bueno, primero que nada, gracias, gracias por la oportunidad de mostrar y contar un poco la gastronomía, la importancia y cuál es su incumbencia dentro de lo que es la provincia de Mendoza, porque estamos hablando de una rama sumamente importante, no solamente en el turismo, sino en el crecimiento de vitivinícola que ha tenido también la provincia. Pongámonos a pensar que la gastronomía va de la mano de muchos aspectos que la vinculan a un crecimiento en todo sentido, en lo económico, en lo cultural, en el bagaje que nosotros como mendocinos también llevamos hacia el exterior. Por eso es que es muy rico conocer todos los aspectos que nos hacen como profesionales también de la gastronomía. Por eso es que yo vengo a ofrecer este acercamiento al mundo de la gastronomía y específicamente a lo que es el estudio, el mismo, a través de nuestra carrera. La carrera es una tecnicatura superior, tecnicatura superior en gastronomía por resolución de DGE, con una modificación de plan en el año 2017, por lo cual actualizamos muchos contenidos y muchas materias que en su momento iban avanzando y el plan de estudio las iba dejando de lado, para estar en la vanguardia de la gastronomía con todo lo que eso implica. Pongámonos a pensar que toda la tecnología en la gastronomía avanza muy rápidamente y nosotros tenemos que estar justamente en los últimos avances a fin de otorgarle al profesional que se va a egresar todo lo necesario para manejarlas y conocerlas. La carrera dura tres años, la posibilidad de una tecnicatura es justamente seguir el día de mañana una licenciatura a través de la articulación que tenemos con diferentes universidades, como la Universidad Masa, la Universidad Concagua, o sea que te da una base fundamental y sólida como para seguir tus estudios y tener un título de grado superior. Por eso es que es muy importante al momento de estudiar gastronomía elegir bien en ese sentido sabiendo que están las tecnicaturas pero también están los IPCLs o cursos de capacitación que hasta un cierto punto te preparan, pero todo el abanico de tareas y oficios que va a tener el gastronómico también tiene que ser estudiado en una tecnicatura. ¿Por qué? Porque imaginémonos que vamos a tener costos operativos, idiomas, servicios, vinos, coctelería, muchas materias que van a ser al quehacer diario del profesional gastronómico y se deben estudiar. No nos podemos quedar exclusivamente con el trabajo detrás de una cocina, sino que tenemos que estar preparados justamente como para poder abarcar estos ámbitos que también pertenecen a la gastronomía. Cuando hablan de gastronomía, por ahí tenemos que diferenciar en lo que es ciencia o arte. Está siempre esa pregunta, dado que mucha gente lleva la gastronomía para el lado del arte y por otro lado una ciencia. En realidad las dos cosas forman parte de la gastronomía y es importante manejarla sabiendo de que es un arte porque nosotros a través del empeño puesto y nuestro sello personal como profesionales de la gastronomía en un plato, en una preparación, vamos a lograr cautivar un comensal a través de los aromas, los sabores, las presentaciones de colores, etc. Pero también vamos a tener, por otro lado, una aplicación de la ciencia a través de las diferentes técnicas de cocción, métodos, las transformaciones químicas y físicas que va a sufrir la materia prima a fin de transformarla en algo apto para el consumo humano. Entonces tenemos una mezcla de ambas partes justamente lo que hablábamos, la técnica y el arte. Hay muchas personas que tiran más hacia el lado del arte cuando se dedican a la gastronomía haciendo unas preparaciones totalmente magníficas como es el caso muchas veces de los pasteleros en donde vemos presentaciones totalmente llamativas y casi se podría decir una obra de arte con toda su denominación. Y también tenemos las personas que vamos más a lo técnico como por ejemplo si trabajamos en una fábrica de alimentos. Bueno, justamente ver la estandarización del producto, las reacciones, la conservación, con el almacenamiento, que también forman parte de lo que es la gastronomía y el trabajo en sí. Por eso es que es muy rico y por eso es que también hay que formarse continuamente y no es que es simplemente cocinar. Cocinar podemos decir que lo puede hacer cualquiera, pero tener una ciencia aplicada a la gastronomía es algo que requiere un estudio para justamente conocer los resultados y llevar a un buen resultado y al objetivo previsto. Tantas veces nosotros nos ponemos a probar o a experimentar teniendo en la cabeza algo y generalmente a lo mejor pasa que sale totalmente diferente lo que uno pensaba. Y bueno, justamente esto es también parte del gastronómico. Tiene que tener esta inventiva, esta innovación, a fin de saber que las creaciones de uno pueden llegar después a hacerse famosas. Actualmente podemos estudiar las creaciones de grandes cocineros franceses que llegan hasta el día de hoy. Preparaciones que han sido creadas o experimentadas hace muchísimos años atrás y actualmente siguen teniendo vigencia por justamente el valor que se le da a nivel mundial. Y hablamos a nivel mundial porque sabemos que Francia tiene la gastronomía francesa considerada patrimonio inmaterial de la humanidad. Entonces sabemos que las grandes bases de la cocina vienen de la cocina francesa. Actualmente Perú se le está asemejando un poco porque también tiene una gastronomía muy vasta y muy enriquecedora y sería nuestra tarea como argentinos teniendo justamente una gran calidad de materia prima y una posibilidad de crecer en cuanto a lo gastronómico también tener esa meta en la cabeza, ¿no? Posicionarnos fuertemente en lo gastronómico que es una de las tareas generalmente del Ministerio de Turismo. La gastronomía junto al turismo hacen de una zona un lugar distintivo, identitario, que busca el turista cuando viene. Entonces justamente van muy de la mano sabiendo que el turista cuando viene a conocer un lugar o cuando va a conocer otro lugar busca justamente esto, el hecho de encontrarse con la comida o con la gastronomía identitaria. Tengo una pregunta que dice, ¿la licenciatura no se hace en Islas Malvinas? No, se hace a través de articulaciones que nosotros hemos autorizado y conformado planes de estudio con esas universidades, ¿sí? O sea que hemos estado en la formación continua que se le da de la tecnicatura pero no se cursan específicamente en la escuela Islas Malvinas sino que se cursan en las universidades en la sede de las universidades con las cuales tenemos articulación. Esto es muy importante, saber por qué se pueden hacer las licenciaturas porque en el plan de estudio de gastronomía tenemos 3.030 horas cátedras que se deben cursar el cual abarca más de 32 materias que hacen al título de técnico superior en gastronomía. El horario de cursado puede ser turno mañana de 8.30 a 14.30 o el turno tarde de 14 a 19 horas. Por supuesto que tenemos contemplaciones para aquellas personas que trabajan en la gastronomía por lo cual pueden hacer la carrera y nosotros vamos a evaluar esa complicación que tiene en el cursado dado que es muy habitual que salgan tarde de los hoteles o de los restaurantes porque el que estudia gastronomía es muy buscado por las empresas en cuanto empiezan a estudiar. No llevan más de un mes, dos meses en donde ya empiezan con el trabajo en sí. Las empresas están ávidas de buscar profesionales en la gastronomía y cada vez más porque en cierto punto también hay un fuerte impulso para que todos los lugares gastronómicos, establecimientos gastronómicos como restaurantes, bares, café, pastelería o lo que fuera tengan profesionales capacitados en gastronomía atitulados dentro de lo que son sus cocinas. Esto es porque, como les digo, cualquiera puede cocinar pero no todos tienen los conocimientos en lo que es la manipulación de alimentos en el costeo, en el servicio entonces justamente estamos buscando una profesionalización de la persona de cocina exigiéndole algún tipo de titulación. Si vamos a específicamente hablar de lo que son las materias sabemos que primero y segundo y tercer año van teniendo diferentes complejidades no necesitamos conocer de cocina para empezar la carrera sino que las técnicas abarcan desde cero desde aquella persona que no conoce nada de gastronomía en lo que es primer año. Por eso lo primero que hacemos es justamente técnicas de corte principios de los métodos de cocción y sobre eso vamos a ir avanzando hacia segundo año, ya cocina 2 donde trabajamos con diferentes géneros géneros cárnicos o legumbres y en tercero donde ya aplicamos lo que son recetas de cocina internacional o cocina regional pero ya las técnicas están sabidas en primero y segundo año entonces es como que vamos avanzando desde el alumno inexperto que no tiene idea ni conocimientos de cocina hasta un profesional gastronómico que hace grandes creaciones de pastelería o recetas mundiales como puede llegar a ser, no sé, en este momento la cocina oriental con todo lo que eso requiere. ¿Cómo es la salida laboral? Justamente creo que la gastronomía cada vez va a tener más salida laboral este año ha sido bastante complicado por lo que todos estamos atravesando y estamos viviendo y que ha afectado mucho esto es de público conocimiento ha afectado muchísimo a lo que son los establecimientos gastronómicos pero en una provincia tan pujante y tan creciente como la de Mendoza en donde el turismo es una industria fuerte a la cual tenemos que prestarle fuertemente atención va a ser una salida laboral rápida y muy gratificante también tenemos que pensar que Mendoza tiene la mayor cantidad de hoteles la mayor cantidad de salas de congreso en la República Argentina que están ubicados en hoteles cinco estrellas por lo cual también estos hoteles siempre están trabajando con nosotros requiriendo profesionales en el rubro gastronómico entonces, ya sea a través de ya sea a través de pasantías prácticas profesionales o trabajo en sí nosotros tratamos de que el alumno siempre esté ubicado rápidamente la salida laboral es muy fuerte en lo que es gastronomía desde el momento en que nos recibimos ¿cuánto tarda en llegar el título? bueno, esto ya es en realidad cuestión de la gente encargada de titulación la escuela emite en cuanto el alumno en cuanto el alumno termina de rendir todas las materias se presenta ese ese certificado no es un certificado sino el legajo complejo con todas las materias rendidas en tiempo y forma que tuvieron y Dirección General de Escuela luego emite el título o sea que ahí estamos hablando ya de tiempos internos de Dirección General de Escuela creo que Hugo me puede asentir o no con sí, es así en realidad habilité la cámara y el micrófono porque son muchísimas las consultas que empezaron a llegar y poder interactuarlas de otra manera está bueno nos preguntan si el título tiene validez nacional sí, tiene validez nacional es un título que está aprobado por la Dirección General de Escuelas y que la validez nacional está avalada por el INET que es el Instituto Nacional de Educación Técnica ¿qué hace el licenciado en Gastronomía? si querés te voy a ir diciendo las dos preguntitas Leandro dale ¿qué hace el licenciado en Gastronomía? ¿y hay posibilidades de salidas al exterior? bien muy buenas preguntas el licenciado en Gastronomía tenemos que identificar que puede ser un licenciado en Gastronomía en Administración Gastronómica es una de las posibilidades o licenciado en Gastronomía que es la otra o sea que uno tiene que encontrar la orientación que más le guste que prefiero la cual se quiera desarrollar a fin de elegir una de las dos el licenciado en Administración Gastronómica va a ser la persona que va a estar preparada como para por ejemplo llevar adelante cualquier emprendimiento o como para gerenciar cualquier establecimiento gastronómico sea restaurante de hotel restaurante propio restaurante de un tercero o cualquier institución o establecimiento que elabore comida ¿por qué? porque vamos a ver justamente costeo manipulación instrumentación tecnología todo lo que podamos aplicar también estos sistemas de producción a fin de maximizar justamente las mismas y ser eficientes en cuanto a a lo que se busca por lo cual esta es una rama la Administración Gastronómica y la otra el licenciado en Gastronomía va a estar más aplicado a lo que es la nutrición conocer las reacciones químicas que se producen en el alimento ver cómo afectan la salud las bondades de las mismas y va a preparar a la persona quizás para desempeñarse más en lo que es son las instituciones hospitalarias casa de adultos mayores y así sucesivamente entonces tenemos que ver o en la creación de menú de personas con ciertas patologías por lo cual está muy marcado aquel que le gustan los números va a la licenciatura en Administración y aquel que le gusta más la preparación en sí sigue la licenciatura en Gastronomía y con respecto a las salidas en el extranjero tenemos que saber que es muy muy famoso el dicho de que aquel que quiere viajar y viajar sin plata tiene que saber cocinar porque en cualquier lugar del mundo el cocinero es buscado es requerido y más el argentino que tiene muy buena muy buena cultura gastronómica porque es muy vasta muy amplia tenemos que tener en cuenta que la Argentina tiene una gastronomía enriquecida por los inmigrantes que llegaron a la Argentina por lo cual nosotros ya salimos con un cierto conocimiento en la cocina europea o en latinoamericana y es muy requerido como decía en el extranjero pero nosotros a través de la escuela también podemos hacer los contactos con el exterior a través de la red ULAES la Unión de Escuelas Latinoamericanas de la cual formamos parte esto a través de diferentes intercambios que el alumno puede realizar yéndose al extranjero siguiendo pagando y sigue pagando la cuota en la escuela nuestra esto que es lo ventajoso que no tiene que salir a pagar en dólares un intercambio sino que sigue cursando en el extranjero pagando la cuota en el lugar de origen o sea que sería en nuestra escuela sin necesidad de ser una complicación mayor para la persona que quiera viajar esto está sumamente fácil de realizar desde México para abajo tenemos convenio con todos los países que bueno ya me estás por convencer para estudiar gastronomía te hago dos preguntitas más que están relacionadas Kemel Májer y Nadia Tamara Rodríguez la primera dice cuándo y cómo son las inscripciones y la segunda o la presentación de los papeles para la inscripción cuándo hay que presentarlos bien las inscripciones nosotros habilitamos a partir del 10 de agosto las inscripciones para todas las carreras de la escuela en la escuela tenemos turismo y hotelería y tenemos gastronomía la persona que esté interesada se va va a encontrar en nuestra página un formulario o un link para llenar formularios de inscripción ahí va a estar bien detallado la línea a seguir o las acciones a seguir para matricularse pero es muy simple y muy transparente a fin de que se pueda hacer sin mayor dificultad lo importante es tener una fotocopia o una foto en este momento que estamos con buenas cámaras en los celulares del DNI e ir completando las preguntas y requerimientos que salen en los formularios pero no es muy complicado ya el día de mañana cuando empezamos a cursar se exigen otros papeles como la libreta sanitaria el carnet de vacunación una ficha médica llenada por el por el médico personal y no recuerdo qué más pero bueno por supuesto que el certificado analítico que obtiene de la secundaria pero nada muy complicado son son los papeles habituales que piden en cualquier carrera los van a encontrar en el mismo formulario como para que tengan una noción de lo que se va a solicitar y que pueden ir generando con tiempo no significa que los necesitan tener todos al momento de la inscripción sino que lo pueden ir completando a medida que van avanzando lo primero es guardar el lugar o sea inscribirse ¿por qué? porque nuestros laboratorios trabajan con 24 personas entonces cuando nosotros cumplimos el completamos el cupo no podemos seguir sumando sumando gente a las aulas por lo cual es importante saber que si uno quiere cursar en la mañana o en la tarde bueno cuidar justamente o hacer la inscripción además te tengo que comentar y les tengo que comentar a todos una novedad importante en lo que es el cursado de gastronomía porque siempre hasta ahora gastronomía ha sido una carrera en la cual muchas personas han querido acceder pero por cuestiones de costos dado que la escuela le da toda la materia prima resulta ciertamente alta en muchos casos y más para aquellas personas que están trabajando y que tienen que bancarse ellos mismos sus cuotas entonces hemos abierto una preinscripción a un turno vespertino que se va a llevar adelante desde las 19 hasta las 23 horas pero con un costo diferenciado mucho más bajo ¿cuál es la diferencia la metodología de esta tecnicatura? que la materia prima la tiene que llevar el alumno entonces es responsabilidad en este caso del alumno cumplimentar con toda la materia prima solicitada por el profesor por semana a fin de llevar adelante el programa de estudio que el alumno que no tiene aquel alumno que no lleva la materia prima por supuesto que no va a poder cursar la materia de cocina ese año pero la cuota es mucho mayor en realidad el título es el mismo se ve exactamente el mismo programa de estudio pero el alumno tiene que manejar cómo quiere o cómo puede hacer las compras de materia prima entonces a lo mejor se hace con tarjeta o se pone de acuerdo con otras personas y compran por mayor o como fuera y queda en responsabilidad del alumno entonces vamos a abrir muchísimo más las opciones como para que aquellas personas que no alcanzaban a pagar una cuota puedan realizar la tecnicatura y tener un título fuerte el día de mañana que es lo importante que se llene un formulario de preinscripción que también va a estar habilitado porque esta nueva metodología se va a abrir siempre y cuando lleguemos a un cupo que nos amerite la apertura en el turno vespertino turno noche Leandro Tomás Pelletier está consultando todo lo que es indumentaria ya sea desde la chaqueta hasta el cuchillo eso se ve cuando ingresamos si nosotros hacemos un curso introductorio una semana antes de empezar con el cursado en donde vamos a decir cuáles son los cuchillos a fin de que compren realmente lo que necesitamos y cuál es el uniforme no hay mayor dificultad pero muchas veces cuando compran cuchillos con anterioridad después resulta que no es el más ventajoso al momento de trabajar en cocina entonces nosotros en el curso introductorio le hablamos de las bondades de los cuchillos cuáles deben ser las características de los mismos y ahí recién evaluar que compren al precio adecuado también porque muchas veces por querer comprar compran cuchillos demasiado caros que en realidad no hace falta y tengamos en cuenta que vamos a estar cursando con muchas personas más por lo cual esas herramientas hay que cuidarlas y no necesariamente tiene que ser la de mayor costo o la de mayor lujo de igual manera con respecto a lo que es el uniforme se puede hablar de que la boutique del chef que es la empresa que los vende el establecimiento que los vende los empieza a vender desde octubre en adelante porque son muchos los alumnos que cursan la tecnicatura entonces generalmente lo bueno es que vayan adquiriéndolo con tiempo o por lo menos encargándolo con tiempo como para que ya los empiecen a fabricar en este lugar la boutique del chef queda en la calle San Juan entre San Luis y Córdoba está la paso por acá Nadia Tamara Rodríguez aproximadamente ¿cuánto es el valor de cursado? aproximadamente en realidad se los digo el valor la carrera de gastronomía tiene un costo de en los horarios de turno mañana y turno tarde de nueve mil pesos esto incluye todo lo que es la materia prima y utensilios artefactos de cocina y por supuesto todo lo referente a las clases pero el turno vespertino que estábamos hablando tiene actualmente un costo de seis mil quinientos pesos con la diferencia de que no tiene materia prima sino que la tiene que llevar al alumno vuelvo a comentar que las inscripciones se abren a partir del lunes 10 de agosto y el valor de la matrícula hasta el 30 de septiembre es de siete mil quinientos pesos para los que se matriculen en el turno mañana o turno tarde y de seis mil quinientos para los que se matriculen en el turno vespertino que justamente que en realidad antes de matricularse vamos a esperar completar el cupo de la preinscripción por eso es que eso se va a comunicar una vez que lleguemos un cupo de gente interesada por supuesto que nosotros nos vamos a quedar con los correos de todas aquellas personas que llenan formularios para estar constantemente comunicándonos y si no se llega a abrir el turno vespertino por poca cantidad de concurrencia o gente les vamos a dar la opción de pasarse el turno mañana o turno tarde fantástico leandro yo tengo una consulta las prácticas profesionalizantes desde qué año las realizan y cómo son dentro de su institución muy bien buena pregunta las prácticas profesionalizantes ha sido algo característico de gastronomía justamente muchas de las empresas buscan alumnos egresados de turismo de la escuela internacional Islas Malvinas por la gran cantidad de práctica profesional que se le exigió desde siempre al alumno en el plan de estudio figura el cumplimiento efectivo de horas de prácticas profesionalizantes de 240 horas en primer año 270 horas en segundo año y 300 horas en tercer año o sea que desde primer año al alumno se le exige el cumplimiento de prácticas profesionalizantes esto a través de la modalidad de pasantía o a través de la modalidad de prácticas prácticas profesionales que por ejemplo hay algunos hoteles de 5 estrellas que te toman alumnos no como pasante en sí sino como práctica profesional en la cual no se le paga ¿cuál es la diferencia que el alumno el día de mañana cuando presenta en su currículum que ha pasado que ha hecho 240 270 o 300 horas en el hotel intercontinental o en diplomático en el que sea tiene un valor muy fuerte para el currículum y consiguen rápidamente trabajo porque en cierto punto se busca la capacitación que tienen in situ o en los establecimientos esto el alumnado por lo cual vuelvo a repetir desde primer año se exige las prácticas profesionales la tomamos los directores de carrera mediante justamente una presentación de de un trabajo que se hace sobre las mismas y y bueno vamos evaluando justamente el crecimiento que va teniendo año a año el alumno a través de las mismas no sé si hay alguna otra pregunta estamos aquí abiertos a recibir todas las consultas de los espectadores pueden escribirnos en el chat de youtube y se las estamos comunicando al disertante a Leandro Leandro Carranza para que nos dé respuesta sobre esta tecnicatura superior una carrera que tiene muchísima salida laboral como bien lo comentaba que es la tecnicatura superior en gastronomía estamos aquí atentos y vamos leyendo todas y cada una de sus consultas mientras aparece una pregunta el material de estudio ahí están preguntando el material de estudio la bibliografía ¿está incluida en la cuota? sí nosotros trabajamos a través de una plataforma todo profesor va a cargar su material en la plataforma por lo cual el alumno ni siquiera tiene la necesidad de fotocopiarla o imprimirla sino que la va a tener siempre a disposición siempre nos ha pasado anteriormente nos pasaba en realidad que el alumno compraba el cuadernillo a lo mejor viajaba en el colectivo y se lo olvidaba bueno ahora va a tener siempre a disposición el material de estudio porque eso se debe cargar en la plataforma y como les digo no hace falta tenerlo físicamente bien preguntan hola ¿existen posibilidades de becas? bueno la escuela en realidad es una institución que se sostiene el 100% a través de la cuota del alumno no tenemos un sistema de becas se puede contemplar mediante una solicitud por supuesto no lo tenemos implementado pero si tenemos la posibilidad de que aquellos alumnos que necesiten una ayuda económica para pagar su cuota poder contactarlo con las empresas que tienen fuertemente interacción con la institución nuestra con la escuela a fin de que puedan realizar pasantías pagas en esas empresas entonces cuando algún alumno está con complicaciones de cursado económico generalmente buscamos de encontrarle este tipo de pasantías genial te hago una consulta más Nadia nos dice que no es de la capital no es de Mendoza dice que para personas como ella que no son de Mendoza capital ¿cómo sería el cursado y si está la posibilidad de una residencia? sí a ver nosotros en realidad el cursado de las materias de cocina es presencial o sea que esos días se tendría que acercar la persona porque en cierto punto los profesores trabajan al lado del alumno en cuanto a cocina específicamente hablando por supuesto que para las materias teóricas que podamos llegar a seguir teniendo de manera virtual no haría falta que se traslade entonces tendríamos que evaluar justamente de dónde reside a fin de disminuir su porcentaje de presencialidad y llevarlo al mínimo posible hay gente de Tunuyán o San Carlos o del Este que a lo mejor se puede llegar a ver sus casos particulares o su situación a fin de que lleve una mayor cantidad de cursado virtual que va a ser a través de la plataforma y clases por videoconferencia y una presencialidad que se va a sumar a eso para las materias de cocina perfecto muchísimas gracias Leandro el cursado se realiza en una única institución si nuestra escuela está conformada para dictar este tipo de temáticas turismo hotelería gastronomía entonces ustedes van a encontrar que tenemos desde la sala de cata en donde pueden llegar a tener las clases de vinos hasta los laboratorios donde tenemos cocina el aula hotel donde se hacen las prácticas de hotelería para los alumnos turismo y hotelería el bar para la materia de bar y coctelería o sea que está especialmente pensada para que el alumno transcurra todo un cursado en simulaciones reales de lugares de trabajo entonces tienen como les digo para desempeñarse en cada una de las salas que está en la escuela aquellos alumnos que no conocen la escuela sería muy bueno que a través de la página puedan llegar a ver las fotos porque en realidad es muy interesante la escuela considerada también a través de la legislatura como museo provincial del turismo y con la filosofía de hacer escuela a cada metro de escuela esto significa que todos nuestros pasillos están decorados o ambientados con respecto al turismo la hotelería y gastronomía como para que todo hasta el mismo pasillo sea un método de aprendizaje tenemos piedras volcánicas tenemos fósiles un montón de cosas en los pasillos que son sumamente interesantes y que el alumno pasa horas viendo a medida que va pulsando las tres horas buenísimo el turno mañana a qué hora sería el ingreso y salida del pulsado empieza ocho y media y termina catorce treinta no significa quiero aclarar que no significa que todos los días tienen esa cantidad de horas significa que ese es el rango horario en el cual se pueden acomodar las materias entonces hay días que a lo mejor entran a las ocho y media y se van a las doce y hay días que a lo mejor entran a las diez y media y se van a las catorce treinta no no es que van a estar todas esas horas dentro de la institución porque en cierto punto lo que buscamos es colocar un margen del cual el alumno sabe que se pueden colocar las diferentes materias de pulsado bien ahí voy habilitando el micrófono mientras hacemos algunos matecitos la jornada ha sido larga y se dijeron de ocho treinta a catorce horas creo si Camilo efectivamente es el rango en el que se van a estar ajustando cada una de las materias Leandro estabas comentando que podemos ver material a través de la página web de la institución podríamos comentarla como es la página o la navegación en sí para que todos los interesados que están presentes en esta charla puedan ingresar y verlo sí la página es www.e de escuela y de islas m de malvinas punto esc de escuela punto edu de educación punto ar vuelvo a repetir www.eim punto eim punto esc punto edu A través de la página pueden ver todo lo que es la escuela en sí, su interior, pero así también pueden ver todos los eventos que hacemos, las actividades, las noticias que vamos cargando y los cursos. Tienen que tener en cuenta que la escuela también hace cursos sumamente ricos y llamativos que pueden tomarlo antes de empezar la tecnicatura. Aquellas personas que quieran saber si les gusta la gastronomía o no pueden realizar algún tipo de curso a fin de ir metiendo mano en la cocina y saber si es a lo que se quieren dedicar. Es una manera también de encontrar un test vocacional en un pequeño curso. Muy bien. Nos pregunta Matías Deliberto que facultades es, bueno, le comentamos que es la Escuela Internacional de Turismo, Hotelería y Gastronomía. Por otro lado, nos preguntan si es necesario realizar el PRE. No, no es necesario. Nosotros lo que hacemos es un curso introductorio en donde los ponemos al tanto de los requisitos en cuanto a papeles, uniformes, cuchillos, horarios, metodología de evaluación y todo lo demás. Pero tampoco es obligación porque eso se hace un compendio de esa información en un cuadernillo, el cual aquel alumno que no puede viajar la semana antes porque a lo mejor es de otro lugar, se le puede dar toda la información. No es necesario que lo realice. Bien. Aprovechamos los últimos minutitos que tenemos de charla. Abril pregunta si quiero dedicarme a pastelería. ¿Me lo enseñarían en esta carrera o es algo que tendría que hacer aparte? Bueno, pastelería está dentro de lo que es la carrera. Tenemos en primero iniciación a la pastelería, en segundo tenemos panadería y en cocina dos se ven postres y restaurantes, y en tercer año tenemos repostería y cocina internacional. Ahí se ven muchas, bueno, y técnicas de cocina modernizante que es otra materia en donde se ven específicamente temas de pastelería. En realidad, nosotros dentro de lo que es la carrera se sientan las bases como para que el pastelero después pueda seguir incursionando o orientándose en la pastelería, porque es mucho más amplio, la pastelería en sí es muy amplio con muchísimas técnicas, por lo cual después de la tecnicatura puede orientarse en pastelería. Pero las bases ya la va a tener, o sea que gana muchísimo tiempo en lo que va a necesitar el día después. ¿Qué pasaría si haces lo contrario? Si vos haces un curso de pastelería y después querés una titulación, por lo cual después haces la tecnicatura, no se te pueden reconocer las materias que has cursado como curso. Entonces, tenés que hacer toda la tecnicatura nuevamente, porque justamente al ser una institución regida por Dirección General de Escuela que tiene que avalar un programa previo, no podemos dar por equivalencia un curso de cocina. Entonces sería mejor tecnicatura y después orientarte en pastelería que hacer pastelería y después hacer la tecnicatura. Es buenísimo realizar esta aclaración. ¿Dónde está ubicada la institución? La escuela está ubicada en la sexta sección, calle Roque San Espeña, al 745, entre Huarpes y Paso de los Andes. Para que nos demos una idea, si nosotros vamos por Roque San Espeña, vamos a ver hacia el final de la calle el Hospital Militar. Una cuadra y media antes de llegar va a estar la escuela hacia el norte. Vuelvo a repetir, Roque San Espeña, 745. Muy bien, vamos leyendo las últimas preguntitas, porque los tiempos lamentablemente apremian y tenemos todavía muchas actividades pendientes. Nos preguntan cuál es el valor de la cuota. Daniela, lo mencionamos hace ratito, lo puede repetir Leandro. Y si tiene algún límite de edad. El límite de edad es simplemente que en realidad haya terminado la secundaria y tenga certificado analítico de la secundaria. Límite de edad mayor no hay para nada. De hecho hay mucha gente que cuando tenemos alumnos abogados, médicos o lo que fuera, que descubren en la gastronomía una fuerte vocación y lo hacen de grande. Así que no hay ningún límite de edad para eso. Verdaderamente es interesante. Creo que podemos dejar un minutito más si quieren realizar alguna consulta y ya vamos despidiéndonos. Mientras tanto, Leandro, comentame si querés agregar algo. No, vuelvo a repetir la cuota para esa persona que volvió a preguntar, que a lo mejor no estuvo atenta. La carrera tenemos entonces dos metodologías de cursado. Una en la cual la escuela provee de todo lo que es materia prima, insumos, artefactos e utensilios que se cursa en el turno mañana y en el turno tarde. Esta metodología en la cual la escuela se hace cargo de todo lo que es compra y el alumno se va a encontrar en su módulo de trabajo con toda la materia prima, tiene un costo de nueve mil pesos. Con la salvedad que hasta el 30 de septiembre la matrícula está en siete mil quinientos pesos. La otra metodología en la cual el alumno se hace cargo de las compras de materia prima y se hace presente en la clase de cocina, tiene un costo menor que es de seis mil quinientos pesos y el mismo valor en cuanto a la matrícula hasta el 30 de septiembre. Pero esto siempre se va a hacer efectivo una vez que se haya completado la preinscripción que estamos realizando. O sea que no vamos a inscribir hasta que sepamos que tenemos el número para iniciar. Fantástico porque están preguntando eso. ¿Cuándo eran las inscripciones? El 10 de agosto empiezan, el día lunes. El día lunes. Estamos muy cerquita entonces a prepararse porque ya van a poder ingresar e inscribirse. Leandro, quiero agradecerte enormemente la participación, quiero agradecer a la institución, se encuentran aquí directoras de carrera, la rectora. Quiero agradecer a María, nuestra intérprete, que han podido, digamos todos, aquellas personas turgomudas, interpretarlos a través de ellos, entendernos. Te agradezco, me dice cuántos años son las carreras, cuántos años dura la carrera. Tres años. Estoy leyendo lo último. No hay problema. Estoy leyendo lo último. Y tengo como varias pestañas abiertas desde el Zoom hasta YouTube, por eso voy, la cabeza va y viene a todos lados. Nuevamente, el agradecimiento a todos, a todas quienes se han sumado a esta charla de gastronomía desde la institución. Los van a estar esperando con los brazos abiertos para iniciar un nuevo ciclo lectivo en el 2021, lleno de expectativas, y con una visión a futuro muy, pero muy buena y enriquecedora. Les mando a todos un abrazo. Leandro, te dejo cerrar. Bueno, primero que nada, gracias por el tiempo. Realmente, la tecnología acerca muchísimo y esto de poder estar hablando con todos ustedes a través de una camarita, desde la comodidad de la casa, es sumamente llamativo, enriquecedor y que seguramente se queda en el tiempo. Por lo cual, eso mismo nosotros queremos ir aplicando a medida que va pasando el tiempo en nuestra institución, a fin de que todos tengamos esta posibilidad que brinda la tecnología. Invitarlos nuevamente a que conozcan la página, ojalá que levanten en algún momento la cuarentena, que estemos todos bien, sanos y contentos, y puedan visitar la escuela, porque en realidad es muy linda, muy llamativa, y que, como dijo Hugo, está con los brazos abiertos, a fin de que puedan realizar sus carreras, si es que así encuentran su vocación. Lo importante es eso, que definan bien, que sepan realmente si quieren trabajar en gastronomía, si quieren enriquecer su cultura gastronómica, y al fin y al cabo formarse como profesionales de este rubro. Nosotros vamos a estar para apoyarlos durante todo su cursado, si así lo deciden, y ser compañeros, más que profesores o directores, compañeros en esta tarea tan bonita que es la enseñanza, y que el día de mañana los prepara para enfrentar la realidad laboral y de crecimiento profesional. Así que, muchas gracias nuevamente, cualquier cosa estoy a disposición, y nos estamos viendo pronto si todo va bien. Muchas gracias. Hasta luego. Chau, chau. Chau, Hugo. Chau a todos.